María Teresa María Teresa Cuando se da el merengue Empieza a revolver Y al negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Y al negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Y ya tú sabes Cómo se baila una cosa chica, compadre Cuando suena el merengue El mambo y el canso Parece vuelve ausente En medio del santo Cuando suena el merengue El mambo y el canso Parece vuelve ausente En medio del santo Y me derritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Y al negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quieres sabor! Otra vez, otra vez ¡Fuera! ¡Fuera! Yo quiero una mariscada Y la quiero del Salvador Allá me voy a buscarla Porque ahí sabe mejor Cuando llego a San Miguel Voy a la playa del Cucu Allá me voy a comer Mariscana con Cucu Ay, 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 ay Uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Sí, 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 sí No, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Y esa mariscada Me la voy a comer Allá en Playa Azul, compadre ¡Ah, bueno! ¡Vaya aventura! ¡Sí, señor! Allá en el Censali La playa de la Libertad La tuna y el samarindo Allá me voy a pegar Una trilla de mariscos La playa de Majahual La playa goza del sol Allá me voy a bañar A bailar que harto marrón Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Sí, 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 sí No, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Oye, cielo Ay, güira Eso Ana, toco, jose Ana, no, cojose Agarrón, cuini Animales, chiquitos Pero muy peligrosos El nombre es cuinique Ana, toco, jose Ana, no, cojose Agarrón, cuini Animales, chiquitos Pero muy peligrosos El nombre es cuinique Me pico en cuinique En la mano izquierda Por la carretera Robo pinotepa Me pico en cuinique En la mano izquierda Por la carretera Robo pinotepa Y dice, y dice, y diceки Agarrón, cuinique Andando, cojose Andando, cojose Agarrón, cuini Nueva, todos Animales, chiquitos Pero muy peligrosos Ganando, cojose Pero muy peligrosos Andando por si A Rupuinique Animal y chiquito Pero muy peligroso Te nombré Cuinique Me pico el Cuinique En la mano izquierda Por la carretera Rupo Pino Tepa Me pico el Cuinique En la mano izquierda Por la carretera Rupo Pino Tepa Si señor Y tiene sabor Y tiene sabor Y bueno Dame y caballero Y llegó la presencia A cenar del hombre De los ceclados Directamente Desde ese copano Guerrero La uva del sabor Uy, uy, uy Está bueno Oye, cielo Y hay huira Je, je Je, je Je, je Muévela Muévela Oye, chamaco De los cecilados De los cecilados quiltes Así nos dupa Unτα Pejo Enseñar del hombre ¡Gracias por ver!